¡Suscríbete al canal! De los Alpes a un verde campo, con esperanzas y aventuras, y culturas diferentes. Recordando, con los auténticos del ritmo. ¡Ayudemos a estos gringos! Lo dijo el gran coronel. ¡Trabajemos la tierra virgen! ¡Cosechemos frutos de paz! ¡Se siguieron sumando crisoles de razas y voluntad! ¡Sin medios y hasta con marcas de la guerra de otro lugar! ¡Sin medios y hasta con marcas de la guerra de otro lugar! ¡Sin medios y hasta con marcas de la guerra de otro lugar! ¡Sin medios y hasta con marcas de la guerra de otro lugar! ¡Sin medios y hasta con marcas de la guerra de otro lugar! ¡Gracias por aceptar nuestra música! ¡Gracias por tantas cosas lindas! ¡Que solo la música lo puede dar! ¡Gracias a la música de nuestros abuelos! ¡Gracias a los que me ponen para todos! ¡Gracias a todos!